de la asamblea. Carlos, si es momento de hablar de lo que está sucediendo en la asamblea ya nos acompaña Alejandro Jaramillo, él es asambleísta y coordinador de la izquierda democrática. Buenos días asambleísta, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, Joana, buenos días, Carlos, a toda la ciudadanía, un saludo caluroso y fraterno. Asambleísta, el día de ayer las bancadas de la izquierda democrática y del correísmo se pronunciaron en relación a las denuncias por supuesta gestión de cargos públicos en contra de la segunda vicepresidenta del parlamento, Bella Jiménez, a quien también ya ella se declara como independiente. En el caso de la izquierda democrática se pidió disculpas, disculpas por haberla puesto en la lista de los candidatos a la asamblea por la idea. ¿Esto es suficiente? Le pregunto a usted. Mire, nosotros del día, el sábado pasado presentamos una denuncia en contra de la vicepresidenta de la asamblea nacional, la asambleísta Bella Jiménez, sustentados en el artículo ciento veintisiete, numeral tres, de la constitución de la República del Ecuador, que tiene concordancia con el artículo ciento sesenta y tres, numeral tres de la ley orgánica de la función legislativa, en la que se nos prohíbe a los asambleístas el gestionar cargos públicos y de las presuntas actos de corrupción que ha cometido la asambleísta Bella Jiménez, se estaría configurando dentro de alguna infracción dentro de la asamblea nacional, por lo que hemos presentado ante la presidenta de la asamblea nacional, quien tiene el plazo de tres días para remitir al alcalde, y el calde tiene cinco días para calificar la denuncia y enviar al comité de ética, existen algunas pruebas que están ya desde dominio público, y nosotros no vamos a detenernos, y le hemos pedido la celeridad del caso, para que llegue al al pleno, donde remita ya un con un informe la la el comité de ética la presidenta de la asamblea nacional, y nosotros de de acuerdo a esta causal, que lo dice la constitución y la ley orgánica de la función legislativa, solicitar la la destitución de la asambleísta Bella Jiménez. Ahora, asambleísta, ¿qué pasó dentro de del partido? Porque ella dijo que nunca la llamaron, que nunca la escucharon, simplemente decidieron expulsarla del partido, ahora ella ya incluso en su cuenta de Twitter, se declara independiente, entonces, ¿ustedes confiaron ciegamente en lo que se demostró en los chats y en los y en los audios? Mire, el el pasado viernes en presentamos una denuncia conjuntamente con el presidente Guillermo Herrera, a frente a a estas a estas noticias que ya son de dominio público, y presentamos esta denuncia en el comité de ética de nuestra organización política. El día domingo se ha se ha reunido el comité de ética y ha resuelto la expulsión del asambleísta Bella Jiménez, del partido izquierda democrática, de nuestra organización, y esto sustentado en que todos los asambleístas que integramos la bancada de izquierda democrática, firmamos el código de ética y de conductas, el catorce de mayo, cuando nos posicionamos en la asamblea nacional, claramente existen las causales de expulsión, es decir, quienes los asambleístas, quienes hayan cometido faltas de probidad, nepotismo, negligencia en el en el ejercicio de expulsiones, o participen en actos ilícitos, sobornos, o de corrupción, ya sea en el ejercicio privado o público, así como en las funciones como como asambleístas, así de la misma manera, si es que hemos cometido algún delito en contra de la administración pública, ya sea peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, automáticamente el comité de ética de de la izquierda democrática se reúne y es expulsión inmediata de nuestra organización política. Ahora asambleísta, la asambleísta Bella Jiménez ha dicho no es que la votan, ella se va, ella ha aclarado eso, pero más allá de las disculpas que pidió la izquierda democrática, también se anunció que pedirán a sus asambleístas que transparenten sus cuentas, porque dicen no tener miedo a la autodepuración, esto no habría sido bueno antes de llegar o que ustedes conozcan al momento de hacer las listas para los candidatos, ¿no? ¿Por qué ahora? Mire, nosotros, la bancada ayer con nuestro presidente Guillermo Herrera, el presidente de la izquierda democrática a nivel, a escala nacional, llegamos a eso, a esa conclusión, y vamos a abrir nuestras cuentas, de hecho nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, hemos presentado el, ante la Contraloría, y están ahí todos nuestros datos, y si tenemos que levantar el sigilo bancario lo vamos a hacer. Hay muchos asambleístas que no sé en estos últimos 15, 20 años de que han vivido, porque veo que no ha pagado un solo dólar de impuesto a la renta, y decirles claramente, nosotros estamos totalmente en contra de todos los actos de corrupción, lo dije antes y lo ratifico hoy, no vamos a permitir ningún hecho de corrupción, venga de donde venga, esta es una nueva generación de políticos de la izquierda democrática, honesta y transparente, y que no va a tolerar este tipo de hechos, que no solo mansillan el nombre de la izquierda democrática, de nuestra organización política, de la Asamblea Nacional, sino que afectan la dignidad de todo un, de todo un país. Estamos conversando con Alejandro Jaramillo, asambleísta y coordinador de la izquierda democrática, mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista, Carlos, por favor. Sí, asambleísta Jaramillo, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Es importante para nosotros y para la audiencia en general conocer de dónde salió la asambleísta Bella Jiménez. Ella gana por Guayas, por la circunscripción uno, pero entendemos debuta recién en la política, pero fue la carta que escogió la izquierda democrática para mocionar una candidatura a la segunda vicepresidencia de la asamblea. Cuéntenos un poco, ella tiene algún antecedente del líder barrial, de dónde salió, porque un poco los especialistas quienes analizan el tema político han dicho, la izquierda democrática presentó pues candidatos para todas las dignidades sin saber que Erevas iba a tener ese arrastre que tuvo. ¿De dónde sale Bella Jiménez? Mire, nosotros, mi querido Carlos, hemos visto el trabajo en territorio de Bella Jiménez. Tenía las credenciales para ser candidata por la izquierda democrática, tenía los principios y tenía los valores. Por eso es que nuestra organización política, que siempre ha sido referente de honestidad y de integridad política, siempre con el legado del expresidente de la República, Rodrigo Borja. Nosotros le escogimos a la compañera Bella Jiménez, pero que lamentablemente al momento de llegar a estos espacios de decisión, a estos espacios de poder, la gente se empieza a realmente a tambalear y a hacer situaciones que sólo van a favor de sus intereses personales y no a favor de toda la ciudadanía y de todos sus mandantes. Es lamentable y por eso también ratifico las disculpas del caso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que lamentablemente estamos viviendo estos estos hechos, estos presuntos hechos de corrupción realizados por la asambleísta Bella Jiménez. ¿Cuánto podría durar el proceso de expulsión, de remoción de Bella Jiménez de la Asamblea Nacional, la asambleísta Jaramillo? Mire, como ya lo dije, el pasado sábado presenté la denuncia ante la presidenta de la de la de la Asamblea Nacional, tiene tres días plazo para remitirle al CAL, el Consejo de Administración Legislativa tiene cinco días para calificarlo, posterior a ello tienen que remitir por disposición a la Secretaría General, tienen que remitir al al Comité de Ética, el Comité de Ética habrá una audiencia en la cual yo sustentaré mis mis pruebas, tendrá el derecho a la defensa la asambleísta Bella Jiménez, posterior a ello se reunirá el Comité de Ética y realizará un informe, ya sea con con todo el sustento y luego de que realice todas las investigaciones, deberán remitir un informe a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien podría convocar o debería convocar al pleno a una a una sesión en la que también se defenderá ahí la asambleísta Bella Jiménez y su humilde servidor también presentará las pruebas y una vez que se abre el debate, posterior a ello, cualquiera de los legisladores podrá emocionar ya sea para la destitución o para el archivo y con la mayoría calificada, es decir, noventa y un votos, se podría destituirle a la asambleísta Bella Jiménez una vez que se compruebe todo a través de las investigaciones por parte del Comité de Ética. Usted da por sentado que la asambleísta Bella Jiménez va a acudir a presentar sus descargos, pero lo que preocupa es que realmente ella no se vuelva a aparecer, ¿tienen ustedes idea de dónde podría estar en este momento? Mire, yo la última vez que conversé con la asambleísta Bella Jiménez fue el día viernes, antes de presentar todas las denuncias, tanto a la interna de la de mi organización, como ante la Asamblea Nacional, y le había manifestado cuáles son las acciones que vamos a tomar, y le había preguntado sobre este, sobre estos particulares, sobre lo que habíamos escuchado en los canales de digitales, y lo que me dijo, y le dije, o sea, que tiene que defenderse, hasta ahí, supe, no he sabido más de la asambleísta Bella Jiménez. Desde el pasado viernes, claro, los medios de comunicación también la hemos buscado para escuchar su versión, no atiende llamadas telefónicas, no contesta mensajes de WhatsApp, ni mensajes de texto, y lo que preocupa es, como le decía, que no, no se vuelva a aparecer. En el caso de que eso ocurra, que asambleí, que la asambleísta Bella Jiménez no vuelva a pisar el pleno, el proceso de remoción se podría acelerar por su inasistencia. No, se tiene que cumplir con todos los, con todos los plazos, de acuerdo al artículo ciento sesenta y seis de la ley orgánica de la función legislativa, nosotros siempre apegados al debido proceso y respetuosos del ordenamiento jurídico. De acuerdo, ahora, cuando ella dice que sus asesores le tomaron el teléfono celular, que eran ellos que escribían los mensajes de WhatsApp, que ella es víctima de una persecución para tomarse la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, ¿la izquierda democrática le cree o no acompaña ninguno de sus argumentos? Mire, le voy a responder con otra pregunta. Los asesores hicieron un montaje a la voz en la que ella misma dice que puso un funcionario en la comisión de tránsito del Ecuador, por favor, es muy bajo querer tapar los hechos culpando a otros. La asambleísta Jiménez debe responder y asumir por su responsabilidad y por sus acciones, y eso tiene que decirlo, tanto en la Asamblea Nacional como también en la justicia ordinaria, ya el día, el día de hoy ha sido llamada para que dé su versión en la fiscalía, existe ya una indagación previa. Entonces, la asambleísta Bella Jiménez tiene que responderle a sus mandantes, tiene que responderle al país, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, tiene que responderle a la Asamblea Nacional y también a la justicia ordinaria. Ahora, la asambleísta Bella Jiménez fue emocionada precisamente por usted el quince de agosto, el quince de mayo pasado, cuando se estaban nombrando las autoridades de la Asamblea Nacional, recibió los votos de Pachacuti, del movimiento Creo también, este episodio de la asambleísta Bella Jiménez podría manchar los acuerdos, quizás, que existen entre las bancadas, o ese es otro tema independiente de lo que ocurra. Mire, lamentablemente nos equivocamos con Bella Jiménez, llegó con honestidad, llegó con las credenciales que tiene todos los militantes y las bases de mi organización política, Izquierda Democrática, que es un partido político serio, honesto, pero en sus funciones de rock, y vemos lo que realmente es hoy en la actualidad, de ninguna manera nosotros tenemos un acuerdo sellado con el movimiento plurinacional Pachacuti, que le hemos denominado a este acuerdo legislativo, minca por la justicia social con libertad, a esto se ha sumado en algunas ocasiones el movimiento oficialista, así como también los independientes, nosotros hemos llamado y hemos hecho una invitación también a UNES del Partido Social Cristiano, esto tiene que ser la nueva asamblea nacional llena de acuerdos, de mínimos acuerdos, y que no exista, ya más hay que erradicar tanta corrupción, el país está cansado, indignado, de tanta corrupción que está enquistada en la administración pública, y no vamos a tolerar, mi querido Carlos, Joana, y a toda la ciudadanía, estos hechos, y vamos a ser implacables, sea quien sea. Asambleísta, sabemos que está con el tiempo, pero no lo puedo despedir sin hacerle esta última pregunta, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ayer, luego de salir de la Fiscalía, dice que Bella Jiménez solo es uno de al menos treinta casos dentro de la Asamblea Nacional de colegas suyos de en el legislativo, que tendrían también casos similares, ustedes quizás están tras esos nombres, desconocen de quién se podría tratar, porque si es así, yo medio en broma, medio en serio, decía antes, ya no va a quedar nadie en la Asamblea Nacional. Mire, mi compañero Fernando Villavicencio ha dicho que existen treinta y dos nombres de legisladores que tienen problemas de, en la Contraloría, o que tienen glosas, yo creo que no, no hace, hablaba de que existen más de treinta mil expedientes, alguna cosa de esas, pero yo no sé por qué se demora tanto, ya debería dar los nombres, son apenas treinta y dos nombres, entonces debería, no sé, en la página web, solo se ubica el número de cédula y automáticamente aparece quienes tienen glosas y quienes no tienen o no tenemos glosas y no tenemos ningún problema en la administración pública ni tampoco en la Contraloría General del Estado. Finalmente, una pregunta muy puntual de nuestra audiencia, nos consultan, ¿cuándo van a ser públicas sus cuentas? Pregúntele al asambleísta Alejandro Ramírez, yo lo puedo abrir el día de hoy, de hecho, mis impuestos pueden ingresar a la página web del servicio de rentas internas, con mi número de cédula, y aparece todos los impuestos que he pagado durante mis últimos, bueno, los veinte años que he tenido en el ejercicio profesional, porque hay algunos asambleístas que no sé de qué han vivido los últimos años.